Vamos a escuchar aquí este informe con el colega Carlos Armando Gómez Muy buenas tardes, bienvenido y lo oímos en cita con Colombia Nuestra emisora desde Girardot En el dial 1230 AM Radio Colina, la emisora de todos Carlos Armando, buenas tardes, bienvenido, lo oímos Panorama Nacional, Panorama Nacional, Noticias RPTV Amigos, amigos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional de hoy, viernes, a esta hora del día Comenzamos, límites, si es posible, Sebastián Romero, un joven con síndrome de... ...de la localidad de Los Mártires, en el centro oriente de Bogotá Carlos Pérez, con información Combatir duro para ganar con toda Esa es la consigna que rige la vida de Sebastián, quien hace parte de Sin Límites El primer grupo artístico inclusivo de la capital colombiana Allí ha sobresalido por su liderazgo y buen desempeño de la mano de la profe Viviana Morales Llegando incluso a participar en el último festival de teatro de Bogotá Alcantía nos abrió el espacio, sin pensarlo dos veces, en llevarnos al Festival Iberoamericano de Teatro Sus padres no esconden el orgullo que sienten al ver los logros que a los 13 años ha alcanzado su hijo Un orgullo, digamos, para toda la comunidad que tiene hijos con discapacidad Así, con trabajo y actitud positiva Sebastián sigue demostrando que las barreras muchas veces son mentales Y que al final, lo importante son las ganas de querer ir adelante Y hasta aquí el panorama de la opción RPCB Muchas gracias al colega Carlos Armando Gómez por esta excelente y oportuna información